¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viva Chile! ¡Aleluya! 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 Thank you. God bless you. May you may be seated. Muchas gracias. Pueden sentarse. Now I want to speak about church growth and spiritual warfare. Ahora yo quiero hablar en esta mañana acerca del crecimiento de la iglesia y la guerra espiritual. Church planting means that we are bringing the kingdom of God into the kingdom of darkness. Cuando nosotros plantamos iglesias estamos nosotros trayendo la luz donde está la oscuridad. Since Adam and Eve the kingdom of darkness has been ruling over the world. Desde el principio de los tiempos ha estado el oscurantismo sobre este mundo. Jesus Christ conquered the devil on the cross. Pero Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario. Jesus Christ completely disarmed the devil. Y Jesucristo desarmó por completo al diablo. So the devil really has lost the power now. Así es que el diablo ha perdido el poder ahora. But still it is our responsibility to cast the devil out. Sin embargo es nuestra responsabilidad de echar fuera al demonio. El diablo está ocupando todas las áreas y todos los contornos de nuestra sociedad. Then we should go and change the mountain. Cast the devil and host his evil spirit out. Y nosotros debemos de ir donde sea y echarlo afuera. Jesus conquered the devil. Jesucristo venció al diablo. But the responsibility of casting the devil out is upon us. Pero la responsabilidad de echar fuera al diablo es nuestra. The Bible says ye shall cast out the devil. La Biblia dice que nosotros tú vas a echar fuera al demonio. The defeated enemy is ruling all over the world even right now. Este enemigo que está derrotado todavía está reinando en todo el mundo. Porque usted no está echando fuera al demonio. It is up to you that should rise up and cast out the devil. Usted tiene que levantarse y echarlo fuera. So wherever you want to plant the church, the devil will rise up and try to hinder your work. Así es que donde quiera que usted quiera plantar la iglesia de Jesucristo, el diablo va a venir para estorbar. We are at war against the spiritual power in the air. Nosotros estamos en una guerra en los aires espirituales. They are defeated enemy but they are not easily evicted out. Son un enemigo que está derrotado pero no se van así nomás. They are persisting. Ellos persisten. You must fight every inch. Y usted tiene que por cada pulgada tiene que pelear. I don't know the situation here in Chile. Yo no conozco la situación aquí en Chile. But in Orient, when we want to plant church, we should first fight against the heathen God in that area. Pero en el Oriente, cuando nosotros queremos plantar una iglesia, primero tenemos que pelear en contra de esos dioses paganos. In every town, in every city, they already have a heathen temple, heathen priest, and heathen believers. Y claro, en todas las ciudades y aldeas tienen estos sacerdotes y estas personas paganas que están ahí. The devil has already a very strong hold in Oriental Society. Y en la sociedad oriental, el diablo los tiene bien atrapados. Así que cuando usted quiere plantar una iglesia, usted verdaderamente tiene que amarrarse los pantalones. Si usted no está consciente que el diablo ya ha sido previamente derrotado, entonces usted se va a desanimar. En 1958, cuando yo fui a comenzar una iglesia en un barrio marginado, ya en esa área, había un templo pagano que estaba absorbiendo a la gente. Y cuando yo puse esa carpa para comenzar la iglesia, the priest from the heathen temple came. Vinieron esos sacerdotes de esos templos paganos. Y ellos dijeron, no, 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 este lugar es nuestro. Nosotros hemos estado aquí por cientos de años. Usted no tiene derecho de venir aquí y comenzar una iglesia. Pero yo le dije, lo siento, tengo todo el derecho de venir aquí a comenzar la iglesia. En mi corazón yo ya sabía que Jesucristo había vencido a esos espíritus malignos. Pero el prio de los heathen, el diablo, dijo, bueno, entonces estamos en la guerra. Entonces, ¿sabe lo que dijeron estos sacerdotes paganos? Entonces te declaramos la guerra. Y van a venir nuestros seguidores y van a quemar esta carpa. Y si usted no sale de aquí, por fin lo vamos a asesinar. So I said, that's all right. Yo ya está bien. You may come and try to kill me. A ver, trate, venga, hasta estar de asesinar. Pero yo tengo alrededor de una multitud de ángeles que me están protegiendo a mí. It will be not easy job for you to kill me. No va a ser tan fácil matarme a mí. So I just went ahead and I started to work. Así es que yo comencé a trabajar. You can only fight the war against the evil spirit through prayer. Usted solamente puede pelear en contra de estos espíritus malignos por medio de la oración. So day in, day out, I was praying before the Lord. Así es, día tras día yo estaba orando delante del Señor. Y cuando la iglesia comenzó a crecer, once again the representative of the evil seasonism came to me. Una vez más vino este representante de este templo y vino en contra de mí. Y querían que hubiera como un compromiso, llegar a un acuerdo. Y dice, usted predica el Cristo viviente. Y me preguntan, ¿Usted cree que está vivo? No, porque es un Cristo viviente. Bueno, entonces dice, entonces, pruébemelo. Tenemos una mujer que está sufriendo de parálisis ya por siete años que está allá abajo. Y parió a una hija también en la misma situación. Y los dos están muriendo. En un mes, si usted pudiera ir y levantarlos, nosotros le vamos a dar permiso para que usted se quede aquí. Pero si usted no puede levantar a esa hija y su madre, entonces tiene que salir de aquí. Y esta es la condición. ¿Está listo para aceptar el desafío? No había alternativa para mí. Porque ya le había dicho que mi Cristo estaba vivo. Entonces, ok, I accepto tu desafío. Y de ese día en adelante yo estaba orando desesperadamente. Y entonces yo fui con mi suegra a visitar la familia. Y estaban en una situación paupérrima, terrible. Su padre era un hombre que plantaba. Y era también un alcohólico. Y en realidad la casa era una etcétera, ¿no? Y nosotros fuimos y limpiamos la casa. Y lavamos a la mujer y a su hija. Y hicimos una sopa caliente y la tratamos muy bien. Y yo traté de ganármela para Jesús. Ella era hermosa. No, 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 ella estaba en contra. No, 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 yo no voy a ser cristiana. No voy a tener nada que ver con Cristo. Día tras día nosotros íbamos ahí para ayudarlas. Pero ella estaba cerrada. Ella decía, lo mejor que me puede pasar a mí es que yo me muera. Just kill us. ¿Qué me mate? Así que ella no aceptaba a Jesús. Así que lloré. Oh, I prayed before God every day. Dios, raise her up. Mire, lloraba delante del Señor todos los días. Por favor, levántala. I prayed 10 días. Lloré 10 días. I prayed 20 días. Lloré 20 días. Y todos los santos días venían estos paganos sacerdotes a visitarla. Y estos sacerdotes malévolos la estaban desanimando para que no creyera en Jesús. Y entonces nosotros la visitamos para tratar de ganarla para Jesús. Una tremenda guerra que estaba ocurriendo en esta casa. Y yo estaba orando todos los días. Y nosotros oramos por 29 días. Nada pasó. Nada pasó. Y todos los seguidores y esos sacerdotes paganos estaban gritando eufóricos de alegría. Y yo estaba deprimido y en el piso. Sin embargo, estaba en desesperación y estaba orando. And the last day in the evening, while I was praying, I fell into a trance. Y entonces el último día, por la noche, quedé yo en un éxtasis. And I heard a very early oriental music. Y oí una música oriental muy exótica. Y de repente se abrió la puerta. Y había una serpiente que estaba ahí parada, ¿no? Y estaba bailando y se estaba moviendo hacia mí. Y el diablo tenía una cara muy bonita. Era como de una mujer. Y claro, el cuerpo era serpiente, pero la cara era de una mujer. Era tan atractiva. Y entonces vino esta serpiente y me rodeó. Y se sonrió. Y entonces me habló. ¿Por qué estás tratando de pelear conmigo? Vamos a cohabitar. Yo soy una mujer muy bella. So you can live with me together. Podemos cohabitar juntos. But I said, I will never live with you. No, no, olvídate. You are not human being. You are a snake. Usted no es un ser humano. Usted es una culebra, una serpiente. You are a devil who tempted Adam and Eve. Usted es la serpiente que tentó a Dan y Eva. Suddenly, the face of woman changed. De repente cambió esa cara de la mujer. And that face turned into a most ugly devil. Y se cambió, se transformó en un diablo horripilante. Then jumped up on me to bite me. Y entonces se lanzó sobre mí para morderme. And I took the neck. Y yo lo agarré de la cara. And I was fighting. Y yo estaba peleando. And I was losing the battle. Y yo estaba perdiendo la batalla. Coming near, right near to my face. Y se estaba acercando a la cara mía. And oh, I was struggling. Y mire yo cómo estaba en esa lucha. And I felt paralyzed. Y me sentía paralizado. And I was sweating. Y yo estaba sudando. And the snake was ready to bite off my face. Y en realidad esa serpiente estaba que me iba a morder la cabeza. In my heart I said, Jesus. Y en mi corazón yo dije, Jesús. And then I thought of the name of Jesus. The fear appeared in the eyes of the snake. Y cuando yo dije el nombre de Cristo, yo miré que le entró pánico en los ojos a esa serpiente. And I began to gain the strength. Y comencé a sentir nuevas fuerzas. Then I could speak audibly, Jesus. Y de repente ya podía hablar, no, y decir, Jesús. Jesús. Then the snake began to lose the strength. Y entonces comenzó a perder sus fuerzas esta serpiente. I pushed the neck down. Yo agarré el de aquí al pesco, lo que es la serpiente y la parada. Then I put my heel on the head of the snake and smashed. Y entonces pulse, es decir, el talón de mi pie y pisoteé, no la serpiente. And all the teeth came out, and eyeball came out. Y le salieron, ¿no?, los, ¿cómo se llama?, colmillos. Lo quebré. Then I took the snake and I rolled on my arm. Y entonces agarré la serpiente y la enrollé. And when I came out of my house. Y cuando salí de la casa. There were people in the town all turned out and waiting for me. Había una multitud de personas que estaban allá afuera y me estaban esperando. So I casted the snake to them. Y entonces yo agarré la serpiente y se la eché a ella. I said, generation after generation, you have been worshiping this devil. Yo le dije, generación tras generación, ustedes han estado adorando a este diablo. But today, this devil is evicted out of this town. Pero ese día, este diablo ha sido echado fuera de esta ciudad. Kingdom of God is established. El reino de Dios se ha establecido en esta ciudad. Then I came out of my trance. What? I came out of my trance. Y entonces yo salí de ese éxtasis. And I was soaked with perspiration. Y yo estaba bañado en sudor. Soon at 4.30 in the morning, I ran out to conduct early morning prayer meeting. Era como las 4.30 de la mañana y me fui para conducir el tiempo de oración. And when we concluded early morning prayer meeting, a lady ran to my church. Y entonces cuando había concluido con la oración, vino una mujer corriendo a mi iglesia. She said, pastor, the people in the town all turned out. And they are marching toward our church to destroy our church. Y dice, pastor, toda la multitud aquí del pueblo está marchando hacia esta iglesia porque quieren destruirla. I said, this is it. Yo dije, aquí viene. Bueno, ha llegado el momento. Since I could not raise up, raise the lady and child up. Como yo no podía levantar a esta mujer y su niña. Well, I'm defeated. Bueno, he sido derrotado. So I went out of the church. I was standing in front of the church. Así es que me salí de la iglesia y estaba parado enfrente de ella. And one slim woman was leading the crowd toward my church. Y había una mujer muy delgada que venía dirigiendo, no, ese motín. And she was carrying a child in a bosom. Y ella traía en sus regazos, no, o en sus manos a una niña. And when they came nearer to me, I could recognize her face. Yo podía reconocer su cara. She looked so similar to the woman who was suffering from paralysis. Se miraba tan similar a la mujer que había estado sufriendo del parálisis. So in my heart I said, oh, she must be twins. Y entonces en mi corazón yo digo, oh, tiene que ser una gemela de ella. And all the people are following her. Y todas las personas la están siguiendo a ella. And then she came near to me. Y entonces cuando se fue acercando más a mí, She said, pastor. Me dice, pastor. Do you recognize me? Me reconoce a mí. I said, you're exactly like the woman who is suffering from paralysis. Sí, se me parece mucho a la mujer que está sufriendo de parálisis. She said, I am that woman. Dice, yo soy esa mujer. She said, last evening at 2 p.m., at 2 a.m., Dice, en la madrugada a las 2 de la mañana, You came to our yard. Usted vino allí a la casa nuestra. And you shouted to me. Y usted me gritó. Sister, rise up in the name of Jesus Christ. Hermana, levántese en el nombre de Jesucristo. So I rose up. Así que yo me levanté. And I found that I was healed. Y me di cuenta que estaba completamente sana. So I took my child up. Así es que levanté mi hija. And my child was healed. Y mi hija estaba sana también. Then some warm sensation filled my body. Entonces un calor, una sensación de calor suave llenó todo mi cuerpo. And I began to speak in strange language. Y comencé a hablar en una lengua extraña. I was completely healed. Fui totalmente sana. And I opened the door and I rushed out to meet you in the yard. Y entonces yo abrí la puerta para ir, correr, a ver dónde usted estaba para verte. But you were gone. Pero usted ya se había ido. But I said, lady, you are kidding me. Yo le dije, pero mire, señora, usted estaba en blomear. I was not in your yard. Yo no estaba allí frente a su casa. I was praying in my room. Yo estaba orando en el cuarto mío. But she said, no, you came. No, dice usted, vino. You shouted me to rise up. Usted me gritó que me levantara. Then I thought that, oh, the Jesus Christ must have gone to the yard. Ah, entonces yo entendí es que Jesucristo había ido allí. And she used my voice. And he used my voice. ¿Y Cristo usó mi voz? And that was the time that I was smashing the head of the snake. Y en ese momento, precisamente, yo estaba no pisoteando la cabeza del diablo. In my vision, when I smashed the head of the snake at that time, she just went to her yard and shouted her to rise up. En esos mismos instantes que yo estaba pisoteando la cabeza de la serpiente, Jesús va y le habla a la mujer allí en ese lugar. Ella fue sana instantáneamente y salva instantáneamente y llena del Espíritu Santo. Y ella, entonces, andaba testificando por todo ese pueblo. Y la gente de la iglesia venía pidiendo a la iglesia. Oh, wow, what a revival I had. Qué tremendo odiamiento tuve yo. Y yo les prediqué a ellos. Y la mayoría de ellos se entregaron a Jesucristo. Y entonces se voltearon para ir a su templo no pagano. Y saben lo que hicieron. Quemaron ese templo pagano. Y huyeron todos esos sacerdotes paganos. Y entonces él, mire, este pueblo me dio a mí el sitio donde habían quemado el templo pagano. Y nosotros construimos una iglesia lindísima para cinco mil personas en el mismo lugar. Esa es la memoria que yo tengo de la victoria que Dios me dio contra un templo pagano. En Corea, nosotros hemos aprendido que tenemos que primero orar y pelear la buena batalla antes de poder ir y plantar una iglesia. Con una oración intensiva, usted puede vencer al diablo y echarlo fuera. Así es que en la área nuestra, nosotros podemos también ver el poder del paganismo. Y tenemos que entender que Él ya venció, Jesucristo venció los poderes del demonio. Y también tenemos que entender que toma tiempo para echar fuera al diablo. Y ya cuando mi iglesia estaba creciendo, nosotros llevamos a los pies de Cristo a una mujer que era esposa de un doctor famoso. Y estaba, a mitad de su cuerpo estaba paralizado. Y ella estaba arrastrando su cuerpo así como la hermana dice. Y ella se convirtió en una cristiana maravillosa. Y ella estaba asistiendo fielmente a nuestros cultos de oración por la mañana. Y un viernes por la noche estaba orando ahí en la iglesia. Y yo estaba en la casa mía. Satellite came to hear the eerie sound of the laughing. Y de repente comencé a oír yo un tipo de risa, pero así muy rara. Y yo sentí que la piel me quedó como de gallina así, pero antes era rico. Y yo sentí que la piel me quedó como de gallina así, pero antes era rico. Yes, a goose bumps rose up all over my body. Mire, yo sentí alguna cosa rara. Y entonces, después de unos momentos, esta mujer entró en mi cuarto. Y su cara estaba toda blanca. Estaba temblando. Y ella dice, Pastor, Cuando yo estaba tratando de orar, de repente un poder extraño se levantó dentro de mí. Y ese poder comenzó a decir, It is not me that is laughing. Y no era yo que me estaba riendo. But some power is making me laugh. Un poder dentro de mí que me estaba haciendo decir... And I'm scared. Y yo estoy... Siento tantos problemas. I'm frightened. Y estoy pasando yo por temores. What is this? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? And I myself did not know. Y yo no sé. At that time I was still an inexperienced preacher. Claro, en ese momento yo todavía era un predicador sin experiencia. So I said, Sister, you must be very tired. Y entonces yo le dije, Hermana, usted tiene que estar muy cansada. No, I'm not very tired. Y él dice, Yo no estoy cansada. This is not me. No soy yo que me estoy riendo. Some power make me to laugh. Un poder dentro de mí está haciendo que yo me ría. So I was scared to hear this. Y yo ya me da temor cuando he vuelto. You go back home and rest. Y yo le dije, Mire, ¿Por qué usted no va a la casa y descansa? Don't come to church anymore. Ya, ya no venga más a la iglesia. She was angry. Ella estaba brava. You invited me to come to church. Usted fue el que me invitó para que viniera a la iglesia. Now you want me not to come to church. Y ahora me está diciendo que no ven a la iglesia. What kind of pastor are you? ¿Qué tipo de pastor es usted? As I'm sorry. Ay, perdóneme. I'm afraid of you. Es que te tengo miedo. I don't know what's happened to you. Yo no sé lo que le está pasando a usted. So since I can't handle you. Así que como yo no puedo entenderte. Stay home. Mejor quédate en la casa. Don't come to church. No venga a la iglesia, hermanita. And she was angry and she left. Y ella estaba por explotar. Estaba enojada. Y se fue. Y esa noche lloré. Oh, Father, don't let her come to my church anymore. Ay, Padre, no permita que esa mujer venga más a mi iglesia. I don't know how to handle the situation. Yo no sé cómo manejar esta situación complicada. And the next morning at 4.30 when I went up to on that early morning prayer meeting. Próxima mañana como las 4.30 cuando fui a orar de la mañana. She was there. Estaba ahí. I said, Oh, God. Ay, Dios mío. Then I rose up to preach. Y cuando me levanté para predicar. She rose up and she began to laugh. Y ella se levantó y comenzó a reírse así. Then all the people rose up and left the church. Y todas las personas salieron de allí. Y sopato. Ella quedó sola ahí. So I went to her. Y yo fui a ella. I said, Lady, Señora, You are such a highly educated woman. Tú eres una mujer tan, es decir, altamente educada. How in the world would you act like that in the church? ¿Por qué te portas así en la iglesia? Then she said in a gradual voice of men. Y entonces de repente dice en una voz muy baja así pero de hombre. I'm gonna kill you. Yo te voy a matar. I said, You're gonna kill me? ¿Usted me va a matar así? ¿A mí? And the gradual voice said, Yes, I'm gonna kill you and I'm gonna kill this woman. Y dice, Y yo voy a matarte a ti y también la mujer por la cual estoy hablando. So I said, Who are you? Y yo le dije, ¿Quién es usted? We are the devil. Y yo soy el diablo. Are you kidding? Estás bromeando. Then the devil said, Entonces el diablo dijo, No, we are not kidding. No, esto es en serio. We are many. Somos muchos. We are mighty. Somos muchos y somos poderosos. And today, we are going to kill you and we are going to kill this woman. Y hoy nosotros lo vamos a matar a usted y esta mujer. So I said, Are you serious? Yo le dije, ¿En serio? Yes. Yes. ¿En serio? Are you really devil? ¿En serio usted es el diablo? Yes. Sí. I was confused. Yo estaba confundido. Because in my Bible college, no professor taught me about that. Porque en el instituto bíblico, ningún profesor me había enseñado esto. Then I remembered the word of God. Entonces me acordé de la palabra del Señor. You remember that the legion in the Galilee and the region tried to attack Jesus. Claro, usted se acuerda de ese hombre que tenía una legión de demonios que trató de atacar a Jesús. So I said, this must be the legion. Ah, dije, esto tiene que ser legión. And I said, Y yo le dije, All right, how can I catch you out? Muy bien, ¿Cómo te puedo echar fuera? And the devil looked at me like this. Y el diablo se volvió y me mira así. Oh, you are gringing. Dice, Ah, ¿Tú te crees la mamá esta sangre que me puede echar fuera? Then jumped up on me. Y entonces brincó sobre mí. Y entonces comenzó a pegarme aquí en el pecho. And I fell that there. Y entonces yo caí ese día. So I rose up. Y me levanté. I said, Lady, le dije, Señora, how do you treat me like this? ¿Por qué me tratas así? But the devil said, Pero el diablo dijo, Now today, Hoy, you are killed. Usted está muerto. We are going to destroy you. Te vamos a destruir. So I said, Jesus, help me. Yo le dije, Ayúdame. Then I remembered the word. Y entonces me acordé de la palabra. We shall cast that devil in my name. Nosotros echaremos fuera al diablo en el nombre de Cristo. So as if you are a real devil, y yo le dije, si tú eres el diablo verdadero, I command you the name of Jesus Christ to come out. The devil said, Ah, we are not coming out. Él dijo, No, nosotros no vamos a salir. You are inexperienced preacher. Usted no, usted es un pastor sin experiencia. And you can't cast that out. Usted no puede echarnos afuera. But I said, No, you must come out. No, le dije, Usted tiene que salir. But, no, we are not coming out. No, vamos a salir. The devil was trying to, you know, take hold of me. Y el diablo estaba tratando de agarrarme. And I was running away. Y claro, yo me estaba echando para atrás. And the devil, come out. Y yo, Diablo, Diablo, vete. Vete. Diablo, y te decía, No, 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 vamos. Venga, venga. No, no, está bien, no. I was running around the church. So andaba dándole vuelta, bailando por la iglesia, tratando de agarrar el diablo. And the devil was following me around. Y el diablo me estaba siguiendo a mí. So I kept the shouting, in the name of Jesus Christ, come out. Y yo continuaba gritando, sol fuera. So all the morning I fought. Así que toda la mañana yo peleé. And all the afternoon we fought each other. Y toda la tarde peleamos el uno contra el otro. And it became about six o'clock in the afternoon. Y era como las seis de la tarde. I was thoroughly tired. Mire, yo estaba totalmente rendido. I didn't eat nor drink at all. Yo no había bebido agua ni había comido. And I lost my voice. Y perdí mi voz. So, and I was desperate because sooner her husband would return. Y yo estaba desesperado porque pronto iba a volver su esposo. If he would ever see this situation then he would blame me. Y si él iba a ver esta situación entonces él me iba a culpar a mí. And I would be in terrible situation. Y yo iba a estar en una situación terrible. It got to be done before her husband returned. Así es que yo sentía que algo tenía que ocurrir antes que volviera su esposo. And I was so tired now I said I was sitting down there and David was sitting down there too. Yo estaba tan casado y me estaba sentado y el diablo estaba sentado allá conmigo. I said they will come out in the name of Jesus Christ. Diablo sal en el nombre de Cristo. And David was tired too. Y el diablo también estaba casado. No, we are not coming out. No, no vamos a salir. I said come out. Tienes que salir. No, we are not coming out. No, no salimos. I tell you brothers and sisters the devil are not coming out like that. Yo quiero decirles hermanos y hermanas el diablo no sal y así no más. Devil and evil spirit are fighting to the last moment. El diablo y los demonios van a pelear contra usted hasta el último momento. They are conquered enemy. Pero son un enemigo vencido. But still they are not cast out. Sido vencidos. And with determination you must cast out. Y para usted conquistar una nación tiene que echar fuera el demonio. You see the devil in charge of Chile is conquered enemy. Es que el diablo que está sobre los aires de aquí de Chile es un enemigo que ha sido derrotado. But still the church in Chile should cast out that devil. Sin embargo la iglesia de Chile tiene que echar fuera al diablo. You must always know the devil is defeated but still occupying. Usted tiene que entender el diablo está derrotado pero todavía está en este lugar ocupando. Jesus will never cast them out for you. Cristo no va a echar fuera el demonio por usted. Christ gave you the power to cast them out. When Israelite was coming to the Palestine God already conquered the Palestine but God himself did not cast out seven tribes out of Canaan. But he did that seven reyes of Canaan. God said to Joshua and Israelite you go and cast out. He told to Joshua and all the princes you are going to throw out. I've already disarmed them. I've already conquered them. I've conquered them. And when you go and cast them out they will be cast out. And when you throw out and they throw out. But if you compromise and live together they will become thrown into your flesh. They will make problems in their flesh. You see casting out is the responsibility of Christian church. It is that and demon spirits are in charge of the Santiago. And the devil is trying to leave people away from Jesus Christ. Before you plant a successful church here, through prayer and the persistent fighting, you must cast out this devil here. Por medio de la oración persistente usted tiene que echar fuera a los demonios. Then the Holy Spirit will work. Then people will be convicted. And they will receive Jesus. So I became desperate. I said Jesus, I said Jesus, help me. And next moment a tremendous anointing fell upon me. I felt so light that I could stand on my forth of like a ballerina. And oh, I become so powerful, my eyes began to rose up like this. I even had so power that my eyes began to do this up. So I walked toward the woman. I was trembling. I said in the name of Jesus Christ. You devil come out. Diablo ven afuera. Then she fell down. Then she began to shout cheek. Then she began to gritar freneticamente. And the devil began to leave her body. The next moment she fell into death. she stopped breathing. I said God she is dead. This is horrible. Now they are going to put me in prison. She is dead. So I laid the head on her. then I put her in the name of Jesus Christ. Levant her again in the name of Christ. She goes up and of the I see. She says pastor I am sorry. He says pastor lo siento. All the while I knew what was going on. But I was so found by devil that I couldn't say anything. And for these eight hours they were consulting each other in me. And they said each other this guy is experienced. He knows the name of Jesus. He knows the word of God. He knows the word of God. But since he is not experienced. He does not really believe. He does not believe. if we persist. We can defeat. So the devil were encouraging each other. Imagine there adentro. He said don't be afraid. So they were encouraging each other. Then when the Holy Spirit came upon you, the devil said to each other. Jesus is helping him. Jesus is pouring the Spirit upon him. Now we can't stand against him. let's get out of this place. And as you go first, then they begin to go out. So she was set free. What experience I had. What experience I had. if the professor had taught me in the Bible college about the work of devil, I would have cast the devil out easily. But since I was so ignorant, the devil despised me. And I said to her go back home quickly. Before you have to return. So she left. And I was resting. Again she was screaming and she was coming back. Pastor! And of sudden I said oh God all over again. Oh Dios mio otra vez del mimo lío. But this time it was different. She was jumping around. Ella estaba brincando. Look at me. Míreme. Estoy sanada. Estoy sanada. Aleluya. Un aplauso al señor hermano. Next Sunday her husband came out to church together with her and he testified to the people. I have tried to heal her for more and ten years. said this has been impossible to heal her. He said this got to be from the Lord. And he said today I received Jesus as my Savior. So whole family came to the Lord Jesus. Oh praise God. Aleluya. So my ministry was fighting against the devil. Así es que mi ministerio era peleando contra el diablo. And after having victory after having cast the demon there then our church began to grow and increase. And we had 600 members in the church and we built a church and churches increasing and the church is increasing now that church has 5,000 members in that area. And I resigned from the church and I came to downtown area. Then war started all over again. Once again I began to pray and fast and travail to fight against the devil. I tell you we are fighting spiritual war. Hermanos nosotros estamos en una guerra espiritual. You are planting the spiritual church. You are invading into the kingdom of darkness. You are invadiendo el reino de las tinieblas. You are establishing kingdom of God. You are not propagating the religion. You are establishing the kingdom of God. Naturally the kingdom of darkness is going to fight to the last moment. Before you really conquer the kingdom of the darkness there you can successfully plant the kingdom of God there. Y hasta que usted derrote el reino de tinieblas que está en ese lugar usted no va a tener victoria. In 1970 God asked me to go to Japan. Yes was 1979. Up until that time I was having a great success in Europe. I preached in Europe more than 10 years. And thousands people were coming to the Lord Jesus Christ. And one day the Holy Spirit said to me you are finished here in Europe. You go to Japan. Lead 10 million Japanese souls to Jesus Christ. I said I have been here in Europe for 10 years. I have been here in Europe for 10 years. And I'm having a great success. Why should I go to Japan? I don't like Japan. I don't love them. Send my mother to them. Please. my mother to Allá. Because my mother doesn't speak Japanese language. No, no, no. Es que mi suegra habla japonés. And she loves japonés. But the Holy Spirit said no, you go. But the Holy Spirit me said no, you have to help. I just have a good job. But from that time I stopped going to Europe and I began to go to Japan. Japan is a very difficult place. Japan is a very difficult place. Because Japanese has 8 million God. Because the Japanese have 8 million de dioses. completely idolatrous country. And there are only half a million Christians out of the 120 million population. Y de 120 millones de japoneses solamente hay only half a million. Solamente hay medio millón 500 mil cristianos de 120 millones. So now I go there to whole meeting to have a cruz that oh the devil resisted me so seriously. How the devil resisted me there? Persecution would come to me from every direction. Persecution from all sides bombarding me. And my business people who approached me to Japan they had also traveled. And my negociantes también que estaban trabajando en Japón problemas terrible. And even one of my business men died. Oh the devil was hiding. And I was praying. I had very small meetings. Only about 100 or 200 people come. Solamente venían como 100 o 200 personas. Oh in Europe I had 5,000 people, 10,000 people, 20,000 Imagínese usted que en Europa yo tenía 5,000 10,000 20,000 personas. But now here I have 100 people, 200 people. Pero aquí de repente solamente tengo 100, 200 personas. Every time when I go to Japan I wonder if I was still saved. My heart was really shaking. Estaba temblando mi corazón. One Sunday we left the soul and went to Osaka , Japan. And we checked in the hotel. Since we were very tired, we retired very early. It was hot summer day. And I fell to sleep. But in the middle of night suddenly I woke up. And oh I was oppressed with fear. all of my hair was thinning. And my heart was palpitating. And when I looked at my table and my bed, somebody was sitting there at the edge of my bed. And that spiritual being was sneering at me. And that spiritual was burlando de me. I said, who are you? Who are you? The spiritual being said, you have been trying to take away my people from my hand. He said, you have been trying to rob me the people of my hand. You dare not try to do that. I am going to kill you today. I am going to kill you So I said, who are you? I am devil in charge of Japan. I wanted to rise up and run out. Then the spirit said in my heart, if you ever run away before devil, you will never return to Japan. will return to Japan. You have to fight. So I say, devil, I am going to conquer you. You are defeated enemy. I said, no, today you are caught by me. You are going to have heart attack. Feel your heart. Isn't just palpitating? Even the heart is ready to come out of your mouth? You are going to have heart attack. And you are going have an attack of heart. devil was so affirmative that I believed in this world. And I was scared. I wanted to receive the help of business people. But the spirit said in my heart, never run away. No, 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 was pouring the cold water. And the devil is putting a cold water inside the Holy Spirit burning. I am so happy that I was baptized with the Holy Spirit at that time. I am happy that I was baptized with the Holy Spirit I would not have had victory at that time. My mind was blank and paralyzed. The devil was attacking me. Inside the fire the Holy Spirit burning. I prayed one hour. I prayed two hours. I prayed three hours. You may pray. I am not moving out. Today you are in my hand. You are today killed. Then the Spirit said in my heart. Use the word of God. So I said devil is written in the word of God. He shall cast a devil in my name. and it is written in the word. Resist devil then he shall flee. So through the word of God I have power against you. Do never think that I would retreat. I have victory over you. I bind you. Get out. Vete. The devil said to me. Today I leave. But I'll come again. Then suddenly my room was filled in the presence of Holy Oh it was so warm. I shout I cried. from that day until now I have a sweeping victory in Japan. Wherever I go I have a big crowd. And every service hundreds and thousands of them are giving their hearts to the Lord Jesus Christ. I began to plant church all over Japan. Now I have my television program every Sunday all over Japan. And now my television is covering the territory national. We are having a great harvest. And we have a great harvest. And only when I wrestled against the devil and conquered then God began to give me a great victory. solamente when I luché and then I to devil and come to this tremendous victory. are fighting against the spiritual power in the air. Herman nosotros estamos peleando una batalla espiritual in the air. This is battle between two kingdoms. It is a battle between two reinos. The defeated enemy has the kingdom of darkness still over shadowing the world. y el reino de las tinieblas todavía tiene sus nubes no opacas sobre el reino de Dios. But Jesus Christ brought the kingdom of God through the cross of Calvary. Sin embargo, Jesucristo por medio de la cruz del Calvario ha roto las cadenas del diablo. There Jesus Christ conquered the kingdom of God. Cristo allí venció el reino de las tinieblas. Then Jesus Christ gave responsibility to his followers and churches to establish kingdom of God throughout the world. Y entonces Cristo le dio la responsabilidad a cada cristiano de ir y conquistar el mundo. God is depending upon you. Dios está dependiendo de usted. Kingdom of God is in your hand. El reino de Dios está en su mano. Through your prayer, through your preaching, you must cast the devil out you must establish kingdom of God. Por medio de sus oraciones y por medio de la palabra y la predicación usted tiene que echar fuera el diablo y establecer el reino de Dios. Así que usted continuamente está en guerra contra estos poderes malignos. El diablo está tratando de destruirte. El diablo está tratando de opacarte. El diablo está tratando de raise many enemigos allí dentro porque están en desesperación porque son un enemigo derrotado y ellos luchan para quedar y usted tiene que echarlo fuera. Esta tierra es nuestra tierra de Canaan. Dios ha dado esta tierra a nosotros y nosotros invader y nosotros tenemos que invadir y nosotros tenemos que echar fuera el demonio y tenemos que establecer el reino de Dios y tenemos que traer otra vez a Jesucristo el rey a este planeta y el Espíritu santo le está ayudando y los ángeles le están ayudando le dan la victoria completa aleluya aleluya así es que el poder en los aires está muy poderoso y el diablo está soplando un espíritu de confusión sobre los alemanes así es que todo es decir alemania está cubierto con espíritu de confusión así es que la gente está confundida y estos soldados norteamericanos que están allí establecidos en alemania están confundidos y no pueden aceptar el mensaje de Jesucristo pero aquí en Corea como la iglesia coreana es una iglesia que ora y estamos orando muy de madrugada y cada viernes venimos a la iglesia oramos toda la noche y millones de coreanos van a la montaña de oración para orar y ayunar todos los años así es que el diablo que está encargado de Corea está totalmente sin poder él está atado así es que el Espíritu Santo tiene libertad para moverse y la mente de la gente coreana está libre de la confusión así es que bajo los cielos coreanos la gente fácilmente acepta al Señor aún le dije cuando tus soldados americanos no están orando mucho pero como usted está debajo del cielo coreano usted está recibiendo el beneficio de las oraciones coreanas así es que él estableció una iglesia muy poderosa cuando yo hablo acerca de Cristo en Japón una de las gentes principales no aceptaban a Cristo yo los invitaba entonces a Seúl Corea yo pagaba el pasaje aéreo apenas llegaban a Seúl se convertían en cristianos así es que ¿cómo no aceptas chicas en japan y yo le decía ¿por qué es que usted no aceptó a cristo en japon pero cuando entramos aquí a corea todo se esclareció porque en japon hay espíritu de confusión pero en korea the spirit is bound pero en korea está atado ese espíritu prayer prevails es que es la oración que prevalece through through your prayer only you can set the people of Chile free es solamente por las oraciones si usted va a liberar el pueblo chileno if you ever organize a message prayer and really pray through then great revival is going to happen to this country si ustedes organizan aquí en este país una oración masiva a nivel nacional por largo tiempo se van a quebrar las cadenas y en korea toda iglesia tiene oración por la mañana tenemos que levantarnos a las cuatro y media de la mañana aun cuando está haciendo un frío terrible ser un predicador en korea es cosa muy seria un pastor porque usted siempre tiene que levantarse a las cuatro y media de la mañana many times I complained who made this early morning prayer meeting many times I felt like dying to get up at 4 one morning I overslept una mañana me dormí y estaba sonando y repicando el teléfono y así medio dormí y de quién me está llamando mi madre no yo solamente le tengo temor y pánico a dos personas en el mundo Dios y mi suegra ella ahora está en el cielo pero era una mujer maravillosa ella dice ¿qué estás haciendo? madre estoy durmiendo debe de sentir la vergüenza ya es las cinco de la mañana desde las cuatro y treinta te hemos estado esperando aquí me estoy preguntando ¿todavía sos cristiano? oh I was so scared ay yo estaba en pánico I jumped out of my bed yo brinqué de la casa I rushed to the bathroom and brushed my teeth I took hold of my Bible and ran to church and I rushed on the platform and all people began to laugh and when I looked at myself I was in my pajamas in Korea you must pray and every Friday we have all I pray with our church is packed up people and we really pray in January first through whole week millions of Koreans should go to the prayer mountain and they stay there for three to one week fasting we have a wonderful prayer mountain every day thousands of people are coming up there to fast and pray and so Korean church is a praying church and I really train my people to pray in my church I have fifty thousand cells and when they have cell meeting they always soak up the cell with prayer in my church I use women very much out of fifty thousand cell there's forty seven thousand of women women are wonderful workers you know if you really want to have revival in church keep position to the women mire si usted quiere que su iglesia verdaderamente crezca entonces le posicion también mujeres son mujeres de oración y son tremendas enseñadoras y lo mejor es que no están tratando de competir con el pastor but for those wonderful women cell leader in my church I wouldn't have been able to establish this large church mire si yo no hubiera sido por las maravillosas mujeres en mi letra yo no hubiera podido establecer una iglesia tan grande you know this week my all members of church are praying for chile and santiago saben ustedes que en esta semana más de 700 mil personas están orando por esta cruzada y lo que está ocurriendo aquí en este momento always before I leave for evangelistic meeting I ask my people to pray for me for my ministry this reason whenever I go to any place I have great miracles because of their prayer mire cuando antes que yo salga de seúl no yo siempre le pido a mi pueblo que ore por mi y ellos oran intensivamente y por eso yo estoy teniendo la victoria que estoy teniendo y los milagros I think that I'm most pray for a in the world 700 thousand them are praying for me every day imagínese 700 mil personas orando por mi todo día y porque ellos están orando yo puedo traer y tener éxito y traer el reino de Dios a cualquier nación así es que hermanos recuerden estamos en una guerra con poderes celestes usted ha sido enviado para construir el reino de Dios usted no está solamente enviado para ganar una sola alma usted está estableciendo el reino y en el reino Jesús es el reino y en el reino Jesús es el rey y en este reino el poder de este reino está ubicado en el Espíritu Santo y los ángeles de Dios son los soldados también que nos ayudan en esta guerra así es que cuando ustedes establecen el reino también vienen y están trayendo a Jesús y el Espíritu Santo está trabajando con ustedes y los ángeles de Jehová están trabajando con ustedes así es que el reino de Dios tiene poder desde el reino y como usted trae el reino de Dios el reino de las tinieblas está temblando y por medio de la oración por medio de la palabra y por medio de la predicación usted con éxito va a establecer y plantar las iglesias para quien cide pero te quiero decir una cosa en serio tienes que establecer el reino de Dios sobre tus rodillas pray ore and pray y ore más and pray y ore hay muchas personas que me preguntan ¿cuánto tiempo ora usted? cada día yo oro por tres horas y cuando yo vengo a reuniones como estas oro como cinco horas yo he ido por todo el mundo pero yo no ando visitando los lugares de belleza estética en la nación porque yo vine aquí para luchar porque yo vengo aquí para pelear I should bind the power in the air y yo tengo que atar el poder en el aire and if I don't stay on my knee I can't bind the power in the air y si yo no me quedo de rodillas yo no puedo atar estos poderes demoníacos la oración es decir tiene que ser el privilegio primordial en su vida yo siempre le digo a mi secretaria cuando yo entro en mi cámara de oración no permita que nadie me interrumpa si Cristo viene interrumpirme y viene a la puerta déjela entrar pero si no es Jesús que nadie toque mi puerta y un día yo estaba orando mi presidente quería hablar conmigo todos estos años los presidentes de Corea han sido mis buenos amigos y el presidente en este momento actual es un anciano de mi iglesia él es un gran cristiano y él es un amigo personal así es que el presidente trató de comunicarse por teléfono conmigo pero mi secretario dijo no 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 usted no puede interrumpir a mi pastor porque está orando le dijo usted no sabe con quien está hablando soy el presidente de Corea y tengo un asunto muy importante que tengo que discutir en estos momentos con el pastor tengo que hablar con él así es que conécteme de una vez y ella dijo no usted no es Jesucristo y cuando yo salí de mi cámara de oración vino no es decir la señora del presidente y dice mi esposo está muy disgustado con usted él quería hablar contigo pero tu secretaria lo estaba bloqueando porque usted no la deja 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 ella fue fiel a mi mandato yo estaba hablando yo estaba hablando con el presidente celestial por lo tanto no podía hablar con un presidente de este mundo aleluya aleluya El próximo cuarto de donde yo estoy. So, every day, I'm praying for him. Y todos los días, yo estoy orando por él. Yeah, in the same floor to my next room. Sí, ahí, en el mismo piso, a la par de mi cuarto. I think God put me here, there, so that I may pray for him. Yo creo que Dios me puso ahí para que yo orara por él. Praise God. Gloria a Dios. Y si usted está determinado a ser un guerrero de oración, usted va a tener victoria. En conclusión, if someone comes to me and asks me a question, So, tell me how to build a large church in Nashville. Ahora, en conclusión, en esta vía, Si alguien vino a mí en NASA y me dijo, ¿Qué es el éxito para que usted pueda construir una iglesia muy grande? I'll say, number one, you must pray. Yo le dije, en primer lugar, tiene que orar. Number two. Número dos, you must preach a message to meet the need of people. Tiene que predicar un mensaje que supla las necesidades urgentes del pueblo. Number three, fight against the principalities of power in the air. Número tres, pelee contra los principados en el aire. Number four, dependa upon the Holy Spirit desperately. Número cuatro, dependa completamente y desesperadamente del Espíritu Santo. Number five, use women in the church. Y número cinco, use las mujeres en la iglesia. Then you will have a growing church. Y usted va a tener una tremenda iglesia. God bless you. Dios nos bendiga. Hermanos, gusta. Un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Y número cinco, use bulletin escamatá. Y número cinco, use music, Soy music, soy music, soy music. Y número cinco, use music, soy music. No puedo amar, no es de luna mara, en el niño que es tu que es. No me pago, no me pago, no me pago, no me pago, en el niño que es tu que es. No me pago, no me pago, no me pago, en el niño que es tu que es. No me pago, no me pago, en el niño que es tu que es.